A través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, colabora con el proyecto WSTEM en su objetivo de mejorar las estrategias y los mecanismos de atracción, acceso y orientación de mujeres en los programas de educación superior STEM de América Latina. Hola a todos y a todas, me llamo Irene y soy arquitecta. Soy Ana Belén Ramos Gavilán, soy ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. Desde el proyecto WSTEM vamos a fomentar la igualdad a través de una red de colaboración entre instituciones latinoamericanas y europeas. Hola, yo soy Ana María Alonso Zarza y soy profesora de geología en la Universidad Complutense de Madrid. En el proyecto WSTEM buscamos la equidad de la carrera académica de las investigadoras. Mi emprendimiento se llama Imeco y es la primera empresa en Chile dedicada al reciclaje de colillas de cigarro y para eso estamos basados en la ciencia. A Alianza para el Uso Dinámico del Espectro, se llama DSA por sus siglas en inglés. Es nuestro deber enseñarles a las nuevas generaciones que estén tan bienes para las mujeres, por eso digo Ease for Ease. Actualmente trabajo en el Observatorio Paranal como ingeniera en instrumentación. Soy Valentina Núñez, estudié en la carrera de bioquímica. Hola, mi nombre es Andreina Quezada. Yo soy Karen Tobar. Mi nombre es Kailin López. Y nosotras somos parte del grupo de mujeres en la ingeniería de la IFRI-PRE en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hola, mi nombre es Sofía Cotto y para trabajar por la igualdad, junto con mis compañeras hacemos demostraciones para que niñas de prekíndel puedan ver que las mujeres también pueden ser científicas. Hola, mi nombre es Ana María Viva. Hola, soy Andrea Bastián Víjela. Hola, mi nombre es Karina González, soy profesor. Soy Natalia Molchiquenzo. Hola, soy Ana Rosa Ruiz. Estudié Biología en la Universidad de Salamanca. Me llamo Ana, Ana Fibri. Elegí hacer Geología. El mundo es un lugar maravilloso que tiene que ser conquistado y transformado para beneficio de las actuales generaciones y de las futuras. El proyecto WSTIL permite que las mujeres se sumen a este gran reto. El proyecto WSTIL permite que las mujeres se sumen a este gran reto.